Un Afuer del 85 se mirará zumbar En Albaquil que va pasando pues se despertaba Con su hermano Pollo lo ven por toda la ciudad Recomenzó desde muy morro de tu ayuda Nadie pensó que lo iba a lograr La feria empezó a llegar, mi boca se empezó a callar Puro clásico y se oye sonar, las bocinas retumban Y andas se ven quemar Por acá detenguida Rasquele compañía Bajadas hay muchas y subidas son muy pocas Por eso le chingo de acondidas para superar A mi familia en la mente siempre los hay de llevar Respeto a quien me respete pues así son las cosas Una amorra siempre a mi lado Montada en la fort, nunca ando solo Puro placer que se oye sonar, las bocinas retumban Y andas se ven quemar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!